Hola compañeros y maestras, soy Fernanda Michel Selenomota del segundo D y vamos a dar una opinión yo y mi familiar, o sea mi tío Soy tu tío Padrino Vamos a dar nuestro punto de vista y opinión acerca del capítulo 7 del proyecto de lectura y el capítulo 7 se llama El mundo poseído por demonios ¿De qué libro? Ah, ¿verdad? Esta es la gran diferencia entre, digamos, hacer una tarea, digamos convencional El libro se llama El mundo y sus demonios y el autor es Carl Sagan Muy bien, continúa ¿De qué se trata? Para mi opinión se trata sobre explicaciones de la existencia y historia de demonios También de hechos que pasaron Y historias de varias personas Las ideas principales son varias, por ejemplo, los extraterrestres, ovnis Los incubos que son como mujeres demonios Y sucubos que son los hombres como demonios ¿Qué quiso decir el autor? Yo opino que quiso decir varias explicaciones de varios demonios Así como los extraterrestres, hadas, ovnis O otros demonios Así como Satanás, etcétera Y también así como que opino que quiso dar su punto de vista Acerca de lo que él piensa y varias anécdotas de la historia De historias de varias personas Me gustó, pues, más o menos ya que no es tanto de mi gusto de temas Pero es bastante interesante De lo que pensaba la gente y de lo que piensa el autor ¿Voy? ¿Ya es todo lo que quieres aportar en este video? Bueno, déjenme decirles a esta clase Hace mucho tiempo que no se me encargaba una lectura para analizar De entrada, Fer, cuando te dejen leer una obra Y ahora tenemos la ventaja de consultar rápidamente en Wikipedia Es saber quién es Carl Sagan ¿Investigaste quién es Carl Sagan? ¿O quién fue, mejor dicho? Bueno Es muy fácil Carl Sagan fue un investigador y además astrónomo Y tiene otros estudios Muy importante estadounidense Él es un gran estudioso del universo Entonces, cuando me dijeron Cuando me dejó Fer leer este capítulo Me parece increíble haber leído el texto de Carl Sagan Nunca había leído a Carl Sagan Lo conocía más por su Por sus grandes programas que se llamaban Cosmos Y yo los vi hace Cuarenta años O treinta, no recuerdo El asunto es que Es un autor Y es un Científico importante Este análisis que hace En el capítulo siete Recuerden cómo se llama El mundo poseído por sus demonios El mundo poseído por sus demonios Así se llama el libro Cuando leo ese capítulo El título me deja claro Así como de En qué estará pensando Carl Sagan ¿Por qué? Porque además de todo Carl Sagan Como estudioso del universo No necesariamente es un adorador Y fanático De los avistamientos ovnis O del fenómeno ovni O de los extraterrestres Entonces empecé a leerlo Y bueno, primero hacía un gran análisis De lo que son los demonios En la mitología Y cómo son vistos A través de De diferentes culturas Desde luego El autor Investigó En la Biblia Y de otros autores Que son digamos Católicos Y de otros Este Digamos filósofos O científicos Menciona muchos nombres Y que de repente Valdría la pena Y lo hice En un ejercicio De saber quién Quién es una persona O quién es el poseído Etcétera Y me resultó muy interesante El ejercicio ¿Por qué? En primera Son de esas cosas Que uno ya no reflexiona En la vida Es decir ¿Quién En esta época Nos ponemos a pensar Que una persona Está poseída Por un demonio? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Tú puedes creer que Alguien en este momento Puede estar poseído Por un demonio? O sea Ya no hables de Satanás Y eso que hay culturas En donde Ese nombre no se menciona Pero ¿Tú crees que puede haber gente Poseída actualmente? Como sucedió Hace 10 siglos O sea En la edad media Es decir He visto casos De personas Donde Están poseídas En la actualidad ¿En reportajes O en películas? Porque también La La El cine Nos da muestra De cómo Reportajes De cómo Este Un demonio X Puede Poseer a una persona En una de las películas Más Populares Una de las películas Más populares Es la del conjuro Esa de las más Últimas Estoy hablando Del 2012 O 2013 Ya no recuerdo Pensaba que iba a ser El exorcismo No Bueno El exorcista Y también está El exorcismo De Emily Rose Etcétera Es decir La posesión Tendemoníaca Ha sido Muy Revisada Por autores Por reportajes Y lo podemos Ver en películas Pero si Pero si Nos remontamos Si tomamos en cuenta El texto Del autor Te das cuenta De que Mitológicamente Se ha creído Que Seres Digamos Superiores Han seducido A mujeres Y a hombres Y los Han convertido En otra cosa De ahí que El fenómeno De la De las brujas Allá en la edad media Digamos Tuvo su gran Auge Esta persecución De hombres Y mujeres Porque habían Ser Eran adoradoras Del diablo O habían sido Poseídos Por el diablo Seducidos Por el diablo Y en realidad El autor No deja Muy claro Para qué Para qué Eran poseídas Pero estamos Hablando Del fenómeno De la posesión Como Estos demonios Que hacen Que hacen Una transformación Y de ahí A la locura La locura Por ejemplo De estas persecuciones Locas Tontas De gente Pues yo diría Enferma Enferma Por la religión La que sea La que ustedes Quieran Considerar En este caso La iglesia Católica Que en su momento Con la dichosa Santa inquisición Se dedicó A perseguir A hombres Y mujeres Adoradores Del diablo O que nada más Porque No les caía Bien una persona Pero lo voy a simplificar De esa manera Decían Que eran Que eran poseídos Por el demonio Y los empezaron A perseguir Pero todo eso Era Fraudulento ¿Por qué? Porque los que acusaban Finalmente Ganaban dinero Por acusar Personas inocentes Y eso Es una práctica Que casi puedo apostar Que al día de hoy Sigue ocurriendo Pero de otras maneras Entonces La posesión La posesión Esta De Demoníaca No necesariamente Era verdadera Y aunque en el texto Que me mandaste Que me mandaste En pdf Tiene toda la posibilidad De señalar Ahí algunas Frases O textos Me parecen Muy interesantes Porque cuando Ustedes leen Un libro Y es de su propiedad Tengan A bien Tener el hábito De Subrayar Porque eso Deja muestra De que hay algo Que te llamó la atención Y eso fue lo que Me sucedió Con este texto En términos generales Bueno Los demonios Seducen A las mujeres Y las convierten En brujas Y de ahí La persecución Pero también Ocurre Que Acusaban A los enfermos Mentales También De De brujería ¿Por qué? Porque estaban locos Porque Las discapacidades Han existido Toda la vida Solo que Las personas Los han Han confundido Esa Esa condición humana Y en su momento Fueron señalados Como Poseídos Por el demón Brujos O brujas Nada que ver Con Harry Potter Sino Todavía más Locos En ese fenómeno Social Y eso es lo que Me gusta también De este texto La Te ubica Más o menos En el entorno En el que Sucedieron Las cosas O sea No estamos hablando De De que Sucedieron En el siglo XX O están sucediendo En este siglo Se lo estamos hablando De una época En la que Había mucha Ignorancia La gente Creía Lo que veía Creía lo que veía Y aquí ocurre Algo muy curioso Que si la gente Dice que Hay brujas En el pueblo Todo el mundo Cree que hay Brujas en el pueblo Es decir Mientras más Lo dicen Más se cree Eso es lo que Es como una Primera Este texto Este capítulo Está escrito Como en una Primera parte En donde nos Habla Acerca de La Posición Demoníaca Y su ¿Cómo decirlo Fer? De cómo fue El pretexto Para cazar Brujas Aunque en realidad Nunca nadie Pudo haber Estado poseído Por nada ¿Sale? Porque incluso En el texto Menciona Que fueron Acusadas Mujeres De brujas Porque Digámoslo así Fer Y eso Si ocurre Actualmente Porque Hubo mujeres Que no se Prestaron A Hacerle Caso A hombres Así Espero que lo Entiendas Y Aquellos En un Afán De ¿Cómo de qué? De venganza Pues las acusaron De brujas Y entonces Las quemaron En la hoguera Y mucha gente Murió inocente En la hoguera Hay una película Que se llama Hay un libro Pero Ahorita el texto No lo recuerdo Completo Pero la película El nombre De la rosa Te habla De esa época Más o menos Donde Incluso Los Los sacerdotes Eran escépticos De la brujería Y de las posesiones Demoníacas ¿Sale? Y ahí en la película Se muestra como Personas Discapacitadas También fueron Quemadas En la hoguera Sin ningún pretexto Señalados Como locos Claro Lo dice en el texto Carl Sagan Y esa es la segunda parte Del capítulo Que es Que Ya en este Ya en el siglo XX Ya nos hablaba Aquí lo manejan De Digamos De De hadas De hadas mágicas De que empiezan a desaparecer Vaya Varios demonios Sí Más bien Esta figura Estas figuras De posesión Casi casi como Ingenua Como las hadas Y otros Oentes O sea Eso desaparece En el concepto De la cultura Y ahí es donde Carl Sagan Como visionario Del cosmos Hace una comparación Y por qué no Y me parece válido Que tal vez En otra época Aquellas personas De cualquier siglo Del siglo IX Del siglo X Que te parece Que fueron poseídas Por extraterrestres Es decir El fenómeno Alienígena Que hemos vivido A lo largo Del último Del medio siglo Perdón De los últimos 50 años Del siglo pasado En el siglo XX Cuando Y curiosamente También lo dice En el libro Que los avistamientos OVNIs Y los extraterrestres Solamente son Un fenómeno Estadounidense Es algo muy curioso Y tiene toda la razón Y en Europa también Pero El fenómeno Extraterrestre Como Ente Como persona No se ha visto En México Por ejemplo Estoy hablando De extraterrestres No de objetos Voladores No identificados Sino De personas Ahora Se dice Que los extraterrestres Además de ser De poseer A las personas También los abducen ¿Qué significa eso? Los raptan Los raptan Para llevarlos A su nave espacial Y mandarlos A otro A otra dimensión Y estudiarlos Y cuando regresan Ya regresan Como Con otra personalidad O con otra Forma de ser El texto El texto Es muy claro Carl Sagan Compara La posesión Demoníaca En realidad Con La posesión Extraterrestre Y sin embargo El autor Me parece Creo que Me dejó más claro Ahora De que Él no cree En el fenómeno De los extraterrestres Porque dijo Que en la opinión Que más bien Es casi Los inventos De estar Es como una invención Es también como Una invención De las personas Puede creer En los En los objetos Voladores No identificados Pero no Necesariamente En los alienígenas En los extraterrestres Así Y en sí El texto Me gustó Porque Me hizo Me hizo Reflexionar Y creo que Cuando tienes un texto De este tipo Eso es lo que te deja Un poquito De reflexión De esas cosas En las que no pensamos En la vida Es decir Nuestra vida cotidiana Incluso en estos tiempos De pandemia Nos acercamos A las cosas Más normales De la vida ¿Quién va a andar Pensando en extraterrestres? Me das este texto Para leer Y entonces Me doy cuenta Que cuando Tú estudias Y más adelante Lo verás En la preparatoria Cuando empieces A estudiar filosofía Y Y algún otro tipo De teoría Te vas a dar cuenta De que incluso La Imagen Y aquí Si me van a perdonar Tu clase O el maestro Híjole No, mejor no No lo voy a mencionar Porque se me está olvidando Algo Y para no Crear Este Controversio Con lo que iba a decir Voy a tomar Esta figura Más bien Del dios Zeus Que en cuanto Quería Tener Relaciones Con cualquier Mujer Él se transformaba En algo O en una persona O en algo Para poder seducir A estas mujeres Y Y no necesariamente Con eso Tener hijos Pero sí En esa Digamos Desventaja De ser Un dios Que también Tiene sus Digamos Sus deseos De seducir A alguien Así Hay muchas Religiones Y lo dice El mismo autor No importa La religión Ese tipo De cosas Suceden Estaba yo Haciendo una Reflexión Con Fernanda Si le preguntan Ella Ya lo Dirá De lo que Estoy platicando Pero también Me quedé pensando En esos tiempos ¿Qué pensaría O qué piensa El Papa Francisco Acerca de los Extraterrestres? Y Hay una Respuesta Del Papa Francisco En donde Me gustó Lo que respondió Que él No sabría Qué decir No sabría Qué decir ¿Por qué? Dice Porque en otro Siglo En Europa No se conocía La existencia Del continente americano Y Si En Europa Se creía Que la tierra Era plana ¿Sabe? Y que cuando Llegabas A un punto Te caías Y había Monstros Y no sé Entonces El asunto Es que Me gustó La idea De Francisco No está Negando Ni está Aceptando Que puede Que puede Existir O no Vida En otro Planeta Y así Así nos podemos Hacer una Gran reflexión Y eso es lo que Me gustó De este texto No sé Si todos Tus compañeros Tuvieron que Leer Un capítulo Y a la vez Ya con esto Se dio Lectura De Todo el libro Pero creo Que vale la pena Fer Que yo sé Que no es un texto Yo considero Que no es un texto Todavía para tu edad ¿Por qué? Porque habla De muchos autores Habla de otras épocas Habla de otros estudios Sin embargo Creo que vale Sin embargo Creo que vale la pena Que tengan la oportunidad De leerlo completo Es decir A mí me llamó la atención Y ahora Desde que me dejaste Esta tarea No he dejado De pensar En esta idea Pero bueno Yo voy a terminar Mi participación Independientemente De si me gustó O no Lo que me hizo Fue pensar Y reflexionar Me hizo pensar En cuando O cuando uno estudia Cuando uno Lee otros textos Lo que tienes Es una apertura En la visión De las cosas En la visión De la vida Y eso es Lo que te ofrece Un autor Como Carl Sagan Apertura Te amplía El panorama Y eso Muchas de las veces Puede Causarte Digamos Problemas Porque Tu manera de pensar Puede no No gustarle A otras personas Y eso es lo que Digamos en la particular Me ha pasado a mí En la vida Por eso me gustó El texto de Carl Sagan Hay una apertura Y una idea Muy concreta Que finalmente A mí al día de hoy Yo no creo Por ejemplo En la posesión De amoníaca No, no lo creo Por eso Desde que Se Crearon O más bien Se aceptaron Las enfermedades Mentales Y con ello Tratamientos Es que las posesiones Dejaron de existir Como las que ves En las películas Pero bueno Ese es otro tema Así como En el capítulo Se habla Sobre la esquizofrenia Por ejemplo De la esquizofrenia Exactamente Esta idea Fíjate Esta idea De que Una voz Que un ente Te dice Tienes que aniquilar Alguien Importante Además Lástimate a ti mismo ¿Sale? Entonces Ya es una situación Muy enferma Y la gente Lo puede tomar Como una posesión Demoníaca A fin de cuentas Creo que El autor Ofrece Todo un planteamiento Vale la pena Terminar de leer el libro De Cómo es que Los demonios Están Con nosotros Si tú gustas Pero no necesariamente Esta figura Demoníaca Como tal Incluso Autores Siento que es Duda Acerca también Insisto De que existen De la existencia De los Extraterrestres Pero bueno En una época La pasada En los siglos Diez Nueve Cero Nadie se puede Imaginar La Posesión Por extraterrestres O de que Seres de otra Galaxia Vienen a esta Tierra A seducir Personas Y a convertirlas En personas Malas Ya con esto Termino mi exposición Fernando Es un texto Que me gustó Si tuviera que Recomendar la lectura Del libro Si Hay que leerlo Completo Pero más allá De eso Que por cierto Esto fue Uno de sus últimos Libros De Carl Sagan Vale la pena Revisar su serie Cosmos Y te lo recomiendo Y les recomiendo Ver la película Contacto Basada en un libro También de Carl Sagan Así Ya Fer Esa es mi reflexión Termina de leer el libro ¿Qué más le decimos A la clase? Pues que es todo Bueno el libro Y te da bastante Información acerca De tiempos Pasados Y opiniones Y siento que Es todo Porque la verdad Como que no soy Tanto de edad Bueno Pero también Tiene que ver Que yo siento Que es un texto Que todavía No está Yo siento Que todavía No está Para tu edad Es decir No es que sea elevado Sino que Hay mucha información Muy Condensada Muy condensada Que requiere Porque el autor Si es un Investigador Muy serio Y ya lo condensa Pero cuando Se ha leído poco Creo que se necesita Más información Y las ventajas De rápido Consultar Alguna palabra Algún término Algún versículo Rápido Nos ayuda A entender más Por qué el autor Escribe Como lo hace Y eso me gustó En este libro De mi parte Pues yo soy Su tío de Fernanda Me gustó esta lectura Me gustó el ejercicio De esta tarea Y Pues les agradezco Les agradezco mucho Su atención Fernanda Muchas gracias Por su atención Es todo Por nuestra parte Se cuidan mucho Nos vemos En alguna otra tarea ¿Qué más? No sé Tampoco lo sé Hasta pronto Bye Bye